En nombre del señor gobernador de Arauca, el ingeniero Renzo Martínez, queremos extender un saludo de gratitud al director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Didier Tavera, quien a través de su gestión y sus buenos oficios otorgó para el Departamento de Arauca, 1.500 kits de ayudas humanitarias para los damnificados de la ola invernal que se viene desarrollando en el Departamento de Arauca. Con ello, logramos fortalecer y beneficiar a familias damnificadas en los municipios de Puerto Rondón, de Tame, de Fortul, de Saravena y de Arauquita, quienes fueron quienes presentaron ante el gobierno departamental esta solicitud de apoyos humanitarios a los damnificados de la ola invernal y que el señor gobernador de Arauca, en sus buenas relaciones con la Federación Nacional de Departamentos, logró canalizar estas 1.500 ayudas para 1.500 personas en el Departamento de Arauca. Gracias por ver el video.